¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de mucho tiempo, volvemos a grabar un videíto probando a jugadores. En este caso, el señor Luckman, que me salió con el primer intento gratis. Te voy a mostrar rápidamente cómo lo entrené para que le tomes captura, si así lo deseas. Me quedó bastante bien, pero hay que probarlo, obviamente. Y me salió con el lanzamiento gratis el señor Tony Cross. Ya tenía un Tony Cross, pero creo que este es un poquito mejor o diferente. Porque le impulsa, creo que el control de balón, drible y posesión de balón. Además del pase. Y el otro que tenía yo, que debe estar por aquí, por aquí. Este le impulsa, creo que el pase. Sí, el pase, el efecto y la potencia de tiro. Exacto, así es que es un poquito diferente. Vamos a ver qué tal rinde en el campo de juego. Si eres nuevo, te invito a suscribirte, dejar tu like. Y ahora sí, sin nada más que decir, los dejo con el partido. A ver qué tal, señor Lugman. A ver si mete un golcito. Y una asistencia del señor Cross. A ver, cuidadito. Ojito que mi rival tiene aquí esa Blitzkurlet. Ojito con eso, ¿eh? Uy, se va Lugman, por favor. Es muy rápido Arnold también, hermano. Ahora batalla por la velocidad en esa banda. Cuidadito. Uy, casi que es a Blitzkurlet, hermano. Casi que es, hermano. Aunque desde esa posición no se activa el Blitzkurlet. A ver, cuidado. Hay que salir de aquí, hermano. Sacala de aquí, manquito. Bien. A ver, Lugman, si la ganas por arriba. No, imposible, Lugman. Ahí sí. Ok. Otra vez ese Arnold, hermano. ¡No! Se le escapó. Ok. Casi recorrió. Ahí está, ahí está, hermano. Ahí está, hermano. Por favor. Lugman. Lugman. Y bueno, hermano. Bueno, me leyó bien el disparo al rival. Loco. Cuidadito. Bien. Vecina ahí con Rodri, hermano. Vamos. A ver, Kroos. No te he visto, Kroos. Ahí está, Kroos. Ok. Muy buen pase. No te equivocaste, hermanito. Bien. Tienes 100 de pase, Kroos. No te puedes equivocar en pase, manquito. Uy. A ver, Lugman. Lugman. Y bueno, cayó el primero de Pedri, hermano. Estaba casi sin ángulo Lugman. Pero le quería pegar igual. En una de esas podría haber sido gol. ¿Quién sabe? Vamos. Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito, hermano. Cuidadito. Para atrás. Para atrás. Cuidado. Muy bien. No. Kiesa. Bien. No te equivocas, hermano. Te equivocaste igual, cojo. Tienes 100 de pase, loco. ¿Y el Pedri? ¿Lugman? Pero sin lujo, Zimbabwe, loco. Sin lujo, Zimbabwe. ¿Por qué la Rabona? ¿Por qué la Rabona? No te sobres, hermano. No te sobres, Zimbabwe. Cuidado. Quito con Forlán. Muy bien esta, hermano. Pero muy bien. A ver ahora. ¡Uy! Buena, hermano. Le ganó. ¡No! ¡Qué buen pase de Kroos! ¡Qué buen pase de Kroos, hermano! Buenísima. Amágalo. ¡No! Intenté amagar, tronco. Intenté amagar, Lugman. Pesinha. Yo intenté amagar, hermano. Cuidado. No te equivocas ahí, hermano. Ahora sí, Lugman. Devuélvela. Pesinha. Lo tiene muy bien custodiado, ¿eh? ¿Ha jugado bien, Lugman? Sí, pero... Lo ha marcado bien. Toni Kroos, ¿me ha gustado? La verdad que me ha gustado. Toca bien. Casi no se equivocan pases. Bueno, primer tiempo terminado. Buen primer tiempo, la verdad, de ambos. De Lugman y de Kroos. Pero hace falta el golcito de Lugman, hermano. Hace falta el golcito de Lugman para cerrar bien el videíto. A ver qué onda el segundo tiempo, loco. A ver si metemos gol de Saki, hermano. Pesinha. Bien. A ver, Lugman. Uy, no te creo. No te creo ese lagazo, hermano. No te creo. Justo ese lagazo. No, menos mal, hermano. Porque si... Disparaba con Chiesa. Ojito, ¿ah? ¿Cómo me ha molestado ese Arnold, hermano? ¿Cómo me ha molestado ese Arnold, hermano? Forlán y el gol. Y claro. Forlán y el gol. Te lo canté antes, hermano. Estaba solo. ¿Cómo me ha molestado ese Arnold, hermano? No deja pasar a Lugman. Vamos. Ok, asistencia a Lugman. No. Bien, Kroos. Muy bien, Kroos. Ojito. ¡Vamos, Lugman! Pesinha. No me ha dejado patear con Lugman, hermano. No me ha dejado. Bien. A ver, Kroos. A ver, Kroos, hermano. ¿Por qué no subes? Eso. Amágalo. Kroos. No. Tiene buena potencia de tiro, hermano. Eso era gol. No, saque de arco. Sí, saque de arco a la madre. Hay que hacer cambios, hermano. Hay que hacer cambios. Veremos si Lugman está bien. Ok, Lugman. ¡Lugman! ¡Golazo! ¡Golazo! Vamos, loco. Hasta que salió el gol de Lugman. Vamos, hermano. Y por dentro, ¿eh? Fue un gol por dentro. Como de centro delantero. No voy a sacar a Lugman. Todavía rinde un poco más. Tampoco voy a sacar a Kroos porque está jugando bien. Eh, vamos a poner a Bellingham. Vámonos así, hermano. Vámonos. Ahora sí nos ponemos defensivo, hermano. ¡Qué buenísima! Muy buen pase de Kroos de nuevo. ¡No! ¡Te demoraste, Sonaldo! Cuidado. Buenísima. Bien. Pero si llegabas, hermano. Muy bien, Rodri. Muy bien, Rodri. A ver, pase de... Tony Kroos, hermano. Cuidadito. Cuidadito con Kreyf, hermano. Sácala nomás. Despejemos. No quiero problemas, hermano. ¡Qué bien, Lugman! ¡Qué bien la ganó, hermano! Y se va. Y el dos toques de Lugman. ¡Eh! Árbitro. Píntelo. Píntelo, árbitro. Píntelo. Uy, Tony Kroos de aquí puede ser, ¿no? Tiene 83. Tampoco tiene tanto, hermano. Pero a ver. ¡Puede ser! ¡Era golazo, hermano! ¡Era golazo! ¡Qué bien le pegó, loco! Cerramos el estadio. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Se juntaron los dos! ¡Mira! ¡Se juntaron, hermano! ¡Ahí estaba Lugman, loco! ¿En qué estuvo, hermano? ¿En qué estuvo ese gol? ¿Será que meto otro gol con Lugman? Me gustaría un gol con Tony Kroos, hermano. Creo que ha jugado muy bien. Muy bien. Excelente, loco. Vamos. Y va Kroos. Y va Lugman. Y va Lugman. Y va Lugman. Y sigue Lugman. ¡Efecina! Tal vez será asistencia, hermano. ¡Qué bien jugaron los dos! Mira, asistencia de Kroos. ¡Casi, hermano! ¡Qué bien jugaron ambos! ¡Qué buen partido de ambos, hermano! ¡Cuidadito! 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 ¡Saqueamos la de aquí, hermano! ¡No quiero complicaciones! ¡Arriba Kroos! ¡Y la ganó Kroos, hermano! ¡No importa Kroos! ¡No importa! Tranquilo. Tranquilidad, hermano. ¡Uy! ¡Se va Lugman! ¡Uy! ¡Se va Lugman! ¡Uy! ¡Lugman! ¡Lugman! ¡Ay! ¡Aldair Cojo! ¡Aldair Cojo, hermano! ¡Cuidadito! ¡No! ¡Vamos, hermano! ¡Ganamos el partido! ¡Qué buen partido del señor Lugman! Fue la figura del partido Pero Tony Kroos, hermano, estuvo muy bien De hecho, voy a ver la valoración de jugadores Fuimos muy superiores a nuestro rival Valoración de jugadores Lugman, la figura Ojito Mbappé Muy bien, Pedri Y Kroos 6, hermano Yo creo que Kroos perfectamente pudo tener 7 O 7.5 Perfectamente, hermano Juguó muy, muy, muy bien Las conclusiones del partido, la verdad Me gustó bastante Creo que ese Lugman es muy Muy buen jugador Muy utilizable Muy utilizable Y el señor Tony Kroos Una máquina para dar pases, hermano Una máquina para organizar juego, loco Una verdadera máquina Quiero ver el golcito de Lugman Que fue por dentro, hermano ¿Dónde está, loco? Ahí está, mira, mira Como centro delantero Pase de Kylian Mbappé Define muy bien, hermano Muy bien Y no tiene tanta finalización Pero define Muy, pero muy bien Ok, gente Gracias A las personas Que se quedaron Hasta el final De este videito Recuerda Si eres nuevo Te invito a suscribirte Dejar tu like Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos En un próximo Vídeo Bye, bye Bye